Para esta época suelen aumentar los casos de infecciones respiratorias virales y bacterianas en todos lados, en el hemisferio sur. Algunas son inmunoprevenibles por vacunas, otras no, y a veces asociadas pueden aparecer enfermedades virales que después se complican con infecciones bacterianas. Lo que nosotros hemos hecho es, junto con la Coordinación de Salud Perinatal y Niñez, recomendar a los equipos de salud de los diferentes hospitales que articulen, como todos los años, la posibilidad de ampliar su capacidad de internación para poder recibir casos de internación que hubo en aumento ya a partir de mediados de junio en toda la provincia. Pero sobre todo en algunas ciudades donde se completaron rápidamente las camas de internación. Y se hace todos los años, inclusive la pandemia en eso nos dejó un poco fortalecidos porque, por ejemplo, gran parte del equipamiento que se adquirió para ese momento también nos sirve ahora, como son las cánulas de alto flujo, que en su momento se usaron con adultos, pero que se pueden programar digitalmente para el uso en pediatría y se pueden utilizar, digamos, para evitar que una persona que está con una infección respiratoria moderada o severa tenga que ser colocada en un respirador. Ante todo, aclarar que la mayoría de las infecciones respiratorias suelen ser virales. Tuvimos, pospandemia, no solo el aumento, sino el aumento de la virulencia de algunos virus y la reaparición de algunos virus neoemergentes y otros reemergentes que no estaban y que hacen que además del virus habitual de la bronquiolitis, que sigue siendo el más frecuente del sensicial respiratorio en menores de dos años, otros virus también produzcan bronquiolitis, a veces severas, y también cuadros de enfermedades respiratorias producidas por bacterias, también algunas invasivas. Cualquier niño menor de dos años que le cuesta respirar, que no come o que no come y no duerme, debe consultar. Y en eso sí somos muy insistentes, sobre todo en los bebés, porque el cuadro general de la bronquiolitis rápidamente puede progresar y lo que hace el equipo de salud es determinar si puede volver a la casa o si va a requerir de oxígeno. Por supuesto, cualquier bebé que no cumple con su vida habitual, no come, no duerme, no hace lo que tiene que hacer, orina poco, es un signo que requiere de más atención que la hidratación, bajarle la fiebre y los cuidados que le podemos dar en casa. Y después, en los niños más grandes, cuando hay un cuadro febril que lleva más de 24 o 48 horas y no cede, o en peor, aparecen vómitos, aparecen dolores musculares intensos, dolor de garganta muy intensa, porque puede haber algún cuadro que requiera antibióticos. Y cualquier cuadro respiratorio que lleva varios días y que en vez de mejorar, o estaba mejorando y reaparece la fiebre, o en vez de mejorar, empeora o se deteriora el estado general. Se recomienda, para evitar contagiarse y contagiar, si uno está con un cuadro respiratorio, quedarse en la casa, o si tiene que salir por alguna razón de fuerza mayor, utilizar el barbijo. En épocas en que todo el mundo está tosiendo y corre frío, si uno sabe que está con un cuadro así, debería quedarse guardado y si tiene que salir, utilizar el barbijo.